Volver a determinados lugares y que cada vez que usted vuelve, cuando digo volver, no solamente en estos dos, tres años que estamos como intendentes, sino con el corredor de los años, hace muchos años que uno visita muchos lugares, y que cada vez que uno llega a determinados lugares el reclamo sea exactamente el mismo, obviamente es un poco frustrante, ¿no? Y cansador. Imagínese para nosotros que a veces nos hacen planteos que no podemos resolver, porque a veces escapan a nuestra esfera de responsabilidad. Imagínese para la gente que lo tiene que padecer todos los días, los problemas, ¿no? Y era el caso del camino de acceso a Caña del Pueblo. Esos 12 kilómetros que distan entre el pueblo, estamos hablando en las entrañas del departamento, cuando se habla de Paisandú Profundo, es el Paisandú Profundo, ¿no? Una muy pequeña localidad que está a 12 kilómetros de la Ruta 26, y que en definitiva, lamentablemente, el camino costaba mantenerlo, y se lo arreglaba, y se rompía, y teníamos denuncias de productores que salían los días de lluvia, y que rompían el camino, y que después de romperlo había que salir a arreglarlo. Bueno, una cuestión de penes, lo penó, uno va tejendo, y hay otros que destejen también. Y que, bueno, ayer creemos que se dio un hecho significativo, porque espero que sea la última reunión en la que uno pueda estar en esa localidad, donde la gente nos termine reclamando lo que siempre ha reclamado, que es el camino, porque ayer anunciamos justamente a todos los vecinos del pueblo que la semana que viene comienzan las obras por parte de una empresa que la Intendencia ha contratado, una obra que va a estar rondando los 90 millones de pesos de inversión en lo que es la construcción a nuevo, a nuevo, a nuevo del camino, y obviamente levantar su estándar, porque hoy es un camino de Tosca, donde se va a recargar el camino, donde se va a cementar el camino, obviamente se va a hacer un trabajo incorporándole cemento porla, y después de estar conformado y cementado, se le va a aplicar un doble tratamiento bituminoso, en donde va a haber también señalización vertical, horizontal, en donde va a haber importantes obras hidráulicas también, en más de 390 metros de caños que se van a agregar en distintos cruces de caños, y donde va a quedar una carretera de acceso como corresponde para toda esa gente. ¿Qué tiempo estimado de obra? Diez meses aproximadamente de trabajo, obviamente también a la gente se le dijo que como toda obra, las obras molestan, embroman, complican, pero bueno, yo creo que nada de lo que va a pasar a partir de ahora va a ser peor de lo que han tenido que soportar durante años y años los vecinos de Caña del Pueblo, o Arapirú, también como se lo conoce, y que bueno, ya le digo, la alegría de esa gente, que usted cuando anda por varios lugares y la gente siempre tiene algo para que su localidad mejore, para que progrese, y y y Gracias.